Tecate, Baja California, la mañana de este martes dos drones fueron enviados a sobrevolar la casa del secretario de seguridad pública del estado Baja California, Gerardo Sosa Olachea, en el municipio de Tecate, mismos que sujetaban con cinta adhesiva dos granadas de fragmentación, que por fortuna no detonaron cuando lo dejaron caer. Los hechos ocurrieron pasadas las siete horas, en la vivienda del titular de la corporación, ubicada en la colonia Los Laureles, en Tecate, en las inmediaciones de la carretera Ensenada, según informó Z Tijuana. Lee también, Baleana 4 en Tijuana, dos muertos y dos heridos, foto, Z Tijuana, la policía estatal preventiva, PEP, recibió dos reportes sobre lo acontecido, El primero informaba sobre los artefactos sobrevolando la zona y el segundo indicaba que en el patio de la casa de Sosa se localizó uno de los drones equipado con cámara y audio, en el que se sujetaban dos granadas de fragmentación. De acuerdo al medio, Sosa Olachea iba saliendo de su vivienda y estaba a punto de abordar su auto para acudir a una reunión en Tijuana con la cónsul de Estados Unidos, Susa Arnio. Lee también, Agente fue asesinado al intentar detener una riña Elementos de seguridad arribaron de inmediato a la zona y delimitaron el área para asegurar los artefactos explosivos, los cuales quedaron a disposición de la Secretaría de Defensa Nacional, Sedena, para la investigación pertinente. Asimismo, se informó que los drones serán revisados por la policía cibernética de la SSPE con el fin de conocer el origen y la ruta que siguió hasta llegar al espacio de la casa del funcionario. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas como probables responsables de este ataque contra el titular de la dependencia, en esta nota, Baja California Drones Granadas Explosivos Tecate Gerardo Sosa Olacea.